...ha eliminado al actual campeón de la CONCACAF, a la juerense sigue con vida y esto es lo que no debe pasar muchachos, no Formica no, ahí está el video ahora, sabe que a todos estos lo tienen que suspender y que sea, no, no puede ser, estar en televisión internacional, esto a todos, a estos que están ahí todos que están ahí, tienen que ir vamos a ver otra cosa mejor